La construcción del patinódromo del municipio de Villa del Rosario continúa avanzando y nuestro director Alberto Castañeda nos muestra cómo está quedando. Bueno, estamos en uno de los proyectos más importantes que se están realizando en Villa del Rosario y que prácticamente va a ser inaugurado próximamente por el gobernador ingeniero William Villamizal Aguado. A mi mano derecha e izquierda de sus pantallas está el patinódromo un patinódromo que ya entró en funcionamiento hace tiempo pero que se vea adecuado solamente la pista atlética o la pista de patinaje mejor. Como podemos ver las torres de energía ya fueron instaladas en una noche se pueden hacer eventos, se pueden realizar espectáculos y al fondo vemos lo que es la tribuna con unas barandas protectoras y en la parte de abajo podemos observar las entradas a lo que son las baterías sanitarias, los camerinos donde los deportistas van a tener la comodidad, lo mismo que el público cuando asista a diferentes espectáculos que se van a realizar aquí en el barrio Gramalote de nuestro municipio de Villa del Rosario. También vemos a un costado de lo que es la tribuna el parqueadero, se puede ver el parqueadero que está rodeado por algunas vallas verdes con unas especies de protectores amarillos con negro, eso es donde se van a poder parquear las motos y algunos vehículos. Este es un trabajo espectacular que ha realizado la gobernación del departamento y recordemos que este proyecto fue hecho en la administración de Carlos Julio Socha en el 2012-2015, este proyecto se hizo la primera fase, la primera parte y la segunda parte también la está terminando la administración de William Villamizar Laguado que es el gobernador del departamento. Son platas que ha dado la gobernación gracias a ese proyecto que presentó el exalcalde Carlos Julio Socha y a este costado aquí era una especie de botadero de basura, pedregal, donde era imposible se realizara cualquier espectáculo. Hoy en día vemos un engramillado sintético con las respectivas luminarias para que se realicen espectáculos nocturnos, además una malla protectora que evita que los balones puedan salir a la parte exterior de los costados de la misma cancha sintética de este sector. Aquí donde estamos parados podemos ver lo que son las graderías, es una gradería que están protegidas también por unas especies de tubos circulares y esto evita que la gente se pueda caer. Al otro costado hay una cancha que próximamente, según el proyecto que hay por parte del gobernador William Villamizar Laguado, hacer un coliseo cubierto que tiene las expectativas para hacer diferentes espectáculos y que sirve inclusive para reuniones del adulto mayor o representantes de las comunidades. Hemos querido mostrar esto porque además al fondo, si nuestra cámara lo da, vemos que se están instalando ya los equipos del gimnasio biosaludable, ya llegaron también eso, es instalado por la gobernación del departamento. Al otro costado vemos también otros fuegos de gimnasio biosaludable donde los niños del entorno van a poder venir a disfrutar y a gozar de lo que es este escenario deportivo y que va a ser prácticamente uno de los sitios de encuentro de las comunidades, no solamente de este sector, sino de diferentes sectores de nuestro municipio. También podemos ver que se están adecuando las residencias o casas vecinas aprovechando que tienen algún espacio bastante amplio, están haciendo una especie de protectores con el fin de que pueden montar los negocios, la gente aquí puede montar sus heladerías, sus refresquerías, panaderías, fuentes de soda. Bueno, la gente de este sector se va a ver favorecida porque gracias a este proyecto que se realizó en el año 2012, esto se ha valorizado y esto se le está dando un ambiente muy diferente. Recordemos que aquí en épocas anteriores solamente había unos terrenos donde la gente se reuniera a meter vicio, a meter droga, donde había inseguridad, donde la gente no podía pasar después de las 7 de la noche porque podían verse expuestos a ser atracados. Hoy en día esto ya tiene una seguridad, el cuadrante permanentemente está circulando por aquí, la gente le ha puesto interés a arreglar la fachada de sus viviendas y la gente va a aprovechar para montar sus negocios y poder conseguir de pronto algo extra para el sustento de todas estas familias que viven en el sector del barrio Gramalote. Entonces, repetimos, esto es una obra que realiza la gobernación del departamento en cabeza de William Migno Fiscal del Aguado y que se empezó a ejecutar en su primera fase en la administración de Calogulo Socha como alcalde de 2012-2015 y que permanentemente ha estado pendiente para que la administración departamental en cabeza de nuestro gobernador pues le haya conseguido y anexado los recursos que decían falta para terminar este complejo deportivo que es el más importante que tiene.